¿Sabes qué? Me gustas. A mí igual. Oye, no tan solo son besos. Oye, es mentira, ven acá. No, ya no quiero. Ya, dame un beso. No. No. Si superas eso, te doy todos los besos. Si quieres. Claro. Ay. Qué pena. Ah, qué pena. Ay. 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 ¿Qué pasó? No sé. Me tiraron algo. Estamos solos. No sé. Ay. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.